La foto habla de, en concreto, de la revista de la Universidad de México, en un periodo que se considera de mayor trascendencia, en el que tuvo la dirección Jaime García Terrés, quien conjuntó a todo este equipo de noveles escritores, así como de ya escritores consagrados. En esta foto podemos apreciar a un joven Alberto Dalal, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco y a Carlos Valdés. Todos ellos fueron secretarios de redacción de la revista, pero en esta imagen, en concreto, les acompañan Rosario Castellanos y Juan Rufo. Esto nos da cuenta de la calidad y de la talla de los escritores literatos que se conjuntaban y colaboraban en esta revista. Ricardo Salazar tuvo mucho contacto, él llegó desde Guadalajara, invitado por Emanuel Carballo, y tuvo mucho contacto con todos estos personajes, se fue vinculando de manera profesional y social. Con Efraín Huerta llega a hacer una amistad muy entrañable, era invitado a todas sus reuniones, lo vemos en bailes y en fiestas en casa de Efraín Huerta, con su esposa Telma Nava, también poeta, una gran poeta. Y son fotos muy fuera de serie porque no son acartonadas, no están retratando una parte seria del personaje, sino una parte muy lúdica, una parte alegre, una parte muy vital. El archivo de Ricardo Salazar llegó a completar una parte muy importante de la vida, tanto de la universidad como de México. Aquí se entrelazan muchos personajes que tuvieron contacto con la universidad, pero que también a la vez eran muy, muy relevantes para la historia de la literatura, de la cultura, de la escultura, música, de todas las artes y humanidades. Gracias por ver el video.